DIMIR ESQUELETOS NINJAS que es CADÁVERES DE LOS PERDIDOS que es como la estrella del mazo es la que da más uno más cero y prisa a todos tus esqueletos además cuando entra en juego pon un 2-2 y si desciendes al final del turno te la puedes subir a la mano pagando una vida para volver a rejugarla esta carta es una pasada es divertidísima muy rápida mucho más rápida y agresiva de lo que parece a simple vista y combinada con la línea mística azul conviertes en esqueletos criaturas que el rival no va a ver venir como por ejemplo podría ser el caso de murciélagos de las cavernas 2-1 prisa con el vínculo vital y volar y además le quitas una carta de la mano al oponente sería una gozada con esta carta el acuchillador imparable que no es esqueleto pero le va a ser el esqueleto por tanto entra con prisa y más uno más cero otra carta que también se aprovecha mucho de ello la propia GISA que por cierto da más uno más uno esqueletos y zombies que controles y amenaza o sea que también nombrar esqueletos es una pasada que por cierto también llevamos KAITO entonces como KAITO es ninja y potencia a los ninjas tampoco es tontería nombrar ninja con línea mística de transformación por eso decía que es un mazo de esqueletos ninjas ¿vale? tienes fundamentalmente mazo es un mazo de esqueletos ¿de acuerdo? eso es cierto pero si tienes dos líneas místicas una va a esqueletos y la otra va a ninjas porque con KAITO le das más uno más uno a todos los ninjas o sea que ojito a las combinaciones KAITO es una pasada de Plainswalker es buenísimo y es cuestión de tiempo que sea una de las mejores cartas de estándar ahora mismo ya se está jugando mucho y cada vez más es muy bueno entra muy pronto en la partida de tercer turno y además entra atacando y con antimaleficio y luego además puedes activar sus habilidades o sea que es una pasada de carta y como saquen un par de ninjas en alguna colección venidera se nos desmadra este KAITO lo que pasa es que prácticamente no hay ninjas buenos pero como saquen un ninja bueno o dos más ya está ya está hecho el mazo de ninjas por cierto que os he dicho que llevamos el acuchillador imparable por tanto llevamos por aquí una copia suelta de derramar sangre de Aklazot que puede darnos la partida con el combo ¿vale? el combo este hace perder la mitad de las vidas y este hace perder el doble el doble de la mitad es todo como digo siempre así que ahí lo tendríamos ¿no? por cierto sí que llevamos algunos esqueletos esqueletos puros de pura cepa de acuerdo que serían huesitos el carterista una carta excepcional criatura legendaria que nos permite jugar permanentes que no sean tira del cementerio del rival si conseguimos hacer daño con él y llevamos también de esqueleto el caso del esqueleto escondido que pone un 2-1 sospechoso que luego se convierte en un demonic tutor en un partido avanzada pensad que todos los esqueletos del mazo la idea es que van a entrar con más 1-0 y prisa siempre y eso es una burrada si tienes la línea mística todos todo tiene más 1-0 y prisa todas las cartas del mazo entonces se vuelve una locura cuando tienes esto en mesa ¿no? tenemos por cierto a nivel disruptivo tenemos de quitacartas aparte de los murciélagos obligatorios casi en cualquier mazo negro de criaturas tenemos un par de copias de huesitos suena el equipo que va a hacer perder también algunas vidas al rival dado que tenemos algunas cartas legendarias tenemos también 3 de estrizar y 3 golpe a la garganta como anticriaturas rápidos instantáneos que son también como obligatorios para defenderte de las monorred y vórtice de rona que es bueno por 1 azul contra las monorreds y bueno contra todo pagando 4 con el estímulo porque exilia cualquier permanente que no se atierra bueno no lo exilia lo devuelve al mazo lo devuelve al fondo del mazo que es lo mismo que exiliarlo prácticamente o incluso mejor devolver al mazo es casi mejor que exiliar porque exiliado todavía puede llegar a recuperarlo de alguna manera pero si está en el fondo del mazo tienes que robarlo y eso es más complicado bueno este mazo Dimir es muy divertido súper agresivo rápido y tiene como muchas respuestas ante todo va bien contra control va bien contra oro tengo mucha confianza en este mazo y tiene un montón de salidas distintas y de truquillos así que venga vamos a verlo ahora en las partidas a ver qué tal va vale nos enfrentamos a un mazo con quitacart yo creo que contra el destrizar posiblemente no sea muy bueno así que me lo quito vamos con sí espérate pantano primero y luego el huesitos y nos hemos robado un golpe a la garganta obviamente si yo vas a ver que me iba a robar el golpe a la garganta me habría descartado golpe a la garganta no el destrizar pero bueno qué le vamos a hacer nos está trolleando Magic un poquito en el día de hoy con las jugadas venga va nos descartamos golpe a la garganta tierra de turno te toca a ver si llegamos a hacer cadáver con cadáveres de los perdidos en mesa tenemos media partida esta carta es muy buena contra él contra esta monoblack porque si te va matando algo recuperas esto a la mano y luego la cuchillador qué pena que no sea esqueleto prefiero que se gaste los anticriaturas en estas cosas si lo mata ahora esto nos lo podemos subir a la mano y rejugarlo otra vez después así que perfecto nos lo mató de modo que no hemos descendido porque no va la carta al cementerio se exilia directamente vale murciélaguito que nos debería quitar el golpe a la garganta correcto bueno vamos con un segundo cadáveres de los perdidos uff otro acuchillador oye vamos a meterle acuchillador que le quita la mitad de las vidas es que pega un montón pega de 11 si consigue impactar pega de 11 vale acaba de adivinar 2 en su fase principal ya había robado creo si ha jugado tierra de hecho ha jugado tierra y luego ha adivinado 2 un poco extraño le ha dejado una arriba ah no no lo ha hecho antes de robar ya decía yo que extraño no no me ha parecido que juega a tierra pero no me lo he inventado ahora juega a tierra le queda una carta en mano pega de 1 cuantas más vidas gane más vidas le hacemos perder y otro murciélago que nos quitará el cadáveres de los perdidos supongo pero es que esto pega mucho y no tiene cartas en mano está el top deck vale no es muy bueno el murciélago este ahora vale esto pega de 11 11 no 12 porque es redondeando hacia arriba es que esta carta es bastante bestia o sea en el periodo de los casos aunque no hagas el combo le pegas de 12 de un solo ataque uff esa Liliana como duele sacrificamos criatura y que hacemos ya no le voy a matar ah claro vuelve otra vez vuelve con 2 es verdad no me había olvidado de la habilidad del acuchillador que pocas veces pasa pero tenemos el acuchillador que vuelve con 2 contadores de aturdimiento ya se quitarán le voy a atacar a él que pierde demasiadas vidas como para no hacerlo y el más 1 de Liliana pues tampoco es el fin del mundo obviamente jugamos toda la mano tenemos que jugar toda la mano básicamente porque si no nos la va a descartar con Liliana si el noto es de que algo bueno por cierto no ay dios bueno creo que tampoco le sirve de mucho el shield tal y como a buenas horas nos quedan 12 vidas a nosotros no hay mucha más historia ¿no? vale entonces hay que atacar a él si hace el menos 2 de Liliana podemos sacrificar al acuchillador no sé no sé vamos a atacar a él que esté portado a bloquear ¿vale? tiene un toque mortal por cierto nos va a quitar la carta de la mano con la Liliana lo que pasa es que nos vamos a devolver a la mano el otro cadáver es de los perdidos así que una cosa compensa la otra y aquí no tenía por qué bloquear realmente porque se queda ah no si moría si moría moría vale nos lo subimos a la mano otra vez tenemos 2 nos puede descartar uno con Liliana o hacer sacrificar una criatura ¿vale? si nos hace sacrificar criaturas sacrificamos este de aquí que como tiene los contadores de aturdimiento volvería one more time y nos quedamos igual no porque es contador de aturdimiento vuelve solo si no tiene el contador de aturdimiento así que nos quedamos con este para poder atacar vale tenemos un murciélago en mano pero yo creo que creo que tenemos que hacer esto porque representaría daño letal y ya veremos haberle quedado una carta en mano o sea como que lo tenemos en el bolsillo es que es redondeando hacia arriba la habilidad hemos hecho bien en sacrificar de todas maneras el que tenía los dos contadores buen top deck no pero es que mis rivales o sea ¿a qué juegan? ¿cómo juegan a este nivel? ¿cómo lo hacen? solo le valía un removal creo bueno o otro seoldred o algo por el estilo 12 vidas nos quedan subimos tenemos una vida para jugar otra vez esto después y ya está le quedan 3 vidas no se nos puede escapar esta partida con los esqueletos y la línea mística que le hemos tenido que jugar pagando 4 madre mía estaba bien hecho antes el ataque yo creo que sí daba igual atacar a Liliana a lo mejor no la protegía y perdíamos ese ataque un poco tonto mira mira quítame la que quieras esta victoria de los esqueletos contra Monoblack de Descartes nos quita el Murciélago que ya no hace nada pero da igual da igual sí que habríamos jugado el Murciélago desde la mano puede doble bloquear o lo que sea pero da igual ahí está bloquea los dos recuperamos todo jugamos el Murciélago le quedan solamente 5 vidas así que nada victoria y tenemos en mano removal y más esqueletos vale partida luchada partida sufrida pero partida ganada justamente ahora hace ira de Dios no menos mal porque ya ya no me sorprendería nada con la suerte que tenemos no le voy a permitir no le voy a permitir tener criaturas en mesa tenemos quitacartas así que vamos a intentar aprovecharlos le quitaremos la siguiente criatura a ver a ver si no tiene muchas más normalmente si le quitas un par de criaturas lo dejas bastante ya baldado le vamos a quitar obviamente el creído del osteográfico que incluso nos podría bloquear y él va a jugar por supuesto que lanza veloz más dopador nos va a pegar bastante pero bueno y justo se ha robado un héroe de la dama del corazón vale no pasa nada si robamos tierra podríamos hacer el kaito pero no vale sería un poco un suicidio sabemos lo que tiene en mano va delicada la cosa pues nos va a pegar mucho con lo que tiene fijaos lo que tiene por ahí es que lo de que cuando muera manifiesta miedo es un poco peligroso pero hay que dar la furia monstruosa que le deja un más uno más uno adicional y el arrollar vale esto da arrollar pero solamente no esto no da arrollar esto da arrollar y además deja el más uno más uno y lo otro pues es un poquito peor solamente es mejor si la criatura va a ser destruida a ver que se ha robado porque tiene una carta en mano desconocida era otro ratoncito bueno mientras vaya pegando de dos en dos de tres en tres no es mucho y nosotros ganamos dos vidas por turno vale bien sabemos la carta que tiene en mano tenemos que jugar el huesitos es mejor que esto esto no hace nada realmente con el huesitos le podemos quitar el agitador cacofónico y hacer un bloqueo decente incluso con el propio huesitos podemos bloquear el rival ataca porque está muy loco nosotros no vamos a bloquear sabemos que tiene el dar la vuelta y prefiero si podemos jugar desde su cementerio el agitador cacofónico si robamos tierra que es justo lo que acaba de pasar vamos a atacar a ver que hace él es un buen bloqueador sí, lo vamos a jugar de hecho y nos llega para jugar el caso del esqueleto que no puede bloquear pero bueno tenemos un bloqueador lo importante es que tenemos 18 vidas así que él todavía no pega demasiado me dan mucho miedo los ratoncitos con esta carta pues veo lo que hará ahí y cuando se muera esto le voy a matar el héroe de la llama del corazón que sea pequeño él si tira topadores los va a tirar ahora no los tira por cierto nos podemos subir el token con lo va a salvar él lo va a salvar pero lo va a salvar después de haber hecho el daño le íbamos a matar el ratoncito este el caso es que lo iba a perder él iba a perder un ratoncito no le merecía la pena jugar el instant porque sí él iba a hacer lo de manifestar miedo no porque esto sube a 2-2 es que no se moría sencillamente si hacía esto sobre el ratoncito el que yo iba a matar así que el ratoncito iba a morir me hacían daño y ya está iba perdiendo tiempo y yo sigo atacando de 2 con los 2 murciélagos pequeños ataco con el huesitos y vuelvo a rejugar su agitador con su agitador le voy fastidiando le voy bloqueando y haciendo dañitos ahí sueltos un poco random y en el peor de los casos incluso podríamos hacer ya el caíto que tenemos en mano que habría sido una opción bastante interesante venga va mano buena nos la podemos quedar anticriaturas huesitos el caso la línea mística está bien tiene un poquito de todo un poquito de todo me encantaría jugar un caíto en alguna partida sería maravilloso a ver si tenemos un poco de suerte y sale a ver si sale el caíto vale ya sabemos a qué nos enfrentamos que es una monorred con líneas místicas de la resonancia y tenemos 2 anticriaturas para lo que él juegue y lo que es mejor huesitos para rejugar desde su cementerio sus propias criaturas que también es bastante importante mal robo mal robo en este momento yo creo que vamos a matarle el ratón no le vamos a dar oportunidad nos puede ganar de segundo turno por cierto no lo olvidéis nos puede ganar incluso de segundo turno con la línea mística y el ratón entonces no es buena idea dejarlo vivo y creo que es preferible ir matándole todo lo que vaya jugando vale se ha quedado una mano de una tierra y eso no es bueno para él claro yo creo que voy a volver a matarle este otro ratón vuelvo a decir lo mismo nos puede matar de segundo turno o no parece que no tenía más ratones así que ya le hemos ganado esta partida se nos ha rendido rapidito bueno salimos nosotros salimos nosotros con una mano que obviamente es mulligan una tierra no podemos hacer nada con ella y esta segunda mano pues está bastante bien tenemos la línea mística el carterista tenemos cadáveres vale nos vamos a quitar el caso que es la menos clara de las cartas que tenemos yo creo es que no puedes no quedarte un anticriaturas yo creo en el actual estándar aunque la verdad es que huesitos más caso más cadáveres es una salida muy agresiva y rápida incluso nos podríamos quitar la línea mística si nos quitamos la línea mística es que a veces estamos insistiendo mucho con la línea mística y quizás no sea tan buena idea no es tan necesaria es lo que quiero decir prefiero quedarme una curva de mana buena y además una anticriaturas vamos a hacerlo así tenemos que robar todavía la tercera tierra para poder jugar en los cadáveres de los perdidos pero creo que esta mano nos pedía no quedarnos la línea mística así que espero no haberme equivocado el rival sale con bosque es la salida más rara que te puedes encontrar en estándar porque no hay ningún mazo verde en estándar ninguno hay algún mazo que juega alguna carta verde pero desde luego el color verde es el color menos jugado con diferencia de estándar desde hace ya bastante tiempo a ver si hacen algo la verde azul es la simic tempo mazazo brutal que me habéis visto jugarlo antes y que es una pasada es una gozada de mazo pero nosotros salimos muy agresivos con este comienzo podríamos jugar el cangrejo remolinante si tuviésemos mana suficiente para hacerlo obviamente no podemos vale un kaito tampoco estaría nada mal es que esto esto cuesta 7 uno menos por cada instantáneo conjuro y no tenemos ningún instantáneo conjuro así que vale doble subir al tallo de habichuelos por parte de nuestro oponente que con esta islita nos va a subir algo a la mano no pon una nutria en mesa yo creo que hay que matar la nutria nosotros seguimos robando tierras yo creo que vamos a matar la nutria porque lo tenemos tan contra las cuerdas que yo creo que merece la pena el siguiente turno quedándole 5 de vida tenemos varias posibilidades que nos pueden dar quitarle los últimos 5 puntos de vida con lo que tenemos en mesa el toque mortal la amenaza vale en el cementerio tiene un instantáneo es decir que no puede jugar al cangrejo no puede jugar el terror tolariano que es lo que lleva lleva 4 cangrejos y 4 terror tolariano es lo único que lleva y luego lleva bonsers para subir que tú las a la mano hemos robado un poquito mal la verdad muchas tierras no nos llega el maná para para jugar desde el cementerio su su cangrejo y el destrizar no es muy bueno contra él nos habría valido para matar la nutria nos va a subir cosas a la mano vale eso es así vale está haciendo objetivo a lo de la nutria y a nuestros cadáveres de los perdidos que nos viene hasta bien para rejugarlo otra vez y meter otro si pegamos menos vale nos va a subir a la mano algo supongo porque ahora mismo somos letales 2 y 2 4 y 1 5 guardaremos el destrizar en mano por si acaso juega una nutria bueno por si acaso no va a jugar una nutria seguro ahí está nos sube el token vale pegamos de 3 nada más no nos llega el mana para rejugar desde su cementerio todavía el cangrejo ojalá no nos llega así que jugamos tierra de turno y jugamos cadáveres de los perdidos 2 puntos de vida le quedan va a estar ahí la cosa tiene 1 2 2 3 tiene 3 3 instantáneos en el cementerio o sea que está muy lejos todavía de poder jugar el cangrejo le cuesta 4 le quedan 3 manás ahora mismo juega otra nutria a la cual en respuesta a eso se la voy a matar antes de que crezca más gastemos el destrizar y esto tiene amenaza por cierto este esqueleto tiene amenaza este tiene amenaza y este tiene toque mortal vale pone otra nutria en mesa 1-1 tiene un bloqueador de momento 2 tierras yo creo que esta partida ganamos a esta Simic Tempo es muy bueno el mazo del oponente pero ha salido un pelín lento él y no ha tenido respuesta inicial le han faltado algún bouncer luego ha jugado 2 bouncers y ahí está nos hemos dado la victoria al final contra este mazo Simic Tempo que es con el mazo con el que hemos empezado el directo de hoy que es una pasada de mazo y bueno hemos acabado con esta victoria y al final fijaos que la partida esta que hemos ganado bien bastante bien ha sido la partida en la cual la línea mística que teníamos en mano inicial después del mulligan nos la hemos quitado a lo mejor quiere decir algo no 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 ¡Gracias!